La obra con mayor dificultad de administración que casi ha costado la cabeza de algunos de mis funcionarios de confianza y de quienes quiero y aprecio, ha sido Calle 13. Le quedan solamente 12 días de ejecución, con un avance de no mayor al 30%. Y no es culpa del alcalde porque el alcalde dijo a tiempo el anticipo, porque el contratista tiene más de 400 millones de pesos en la fiducia, es decir, no es por plata, es netamente negligencia de quienes finalmente se ganan los proyectos. Pero hoy lo tenemos contra la espada y la pared, que yo estoy convencido que en menos de 10 días el contratista va a aparentar la vía y va a ascender la ejecución del proyecto a más del 60%. Si en 10 días antes de que culmine el proyecto no ha hecho eso, la administración municipal está dispuesta a sancionarla y será el primer contratista sancionado de nuestra administración. Y la otra semana vamos a estar entregando unas viviendas que están construidas en el sector de plantitas, viviendas que fueron entregadas en el gobierno anterior, que las terminaron de construir en este gobierno, pero cuando uno no conoce la administración y cuando uno no se empapa de los temas, pues es difícil hablar y alborotar a la población, porque esas viviendas no han podido ser entregadas, porque de manera irresponsable el contratista no había actualizado las pólizas. Y si yo le entrego una vivienda a una persona sin pólizas y la vivienda no está en buena condición, ¿a quién le vamos a reclamar? Y a eso es que tenemos que apostarle. Estamos con fundamentos sacando adelante nuestro municipio y vienen otras obras importantes para nosotros como Araucana. Decirles que el programa, gracias a los honorables concejales, porque el programa bandera de mi administración, que es la recuperación de habitantes de calle, hoy es un éxito. Sí, tengo habitantes de calle todavía en mi municipio, pero noten ustedes la redacción. Citen al comandante de la policía para que le demuestren las estadísticas en otro del municipio de Arauca. Arauca está más limpia. Uno, porque las empresas de basura están haciendo el trabajo. Pero dos, porque sencillamente ya no hay tantos habitantes de calle que boten las basuras. Allá están. Por ahí subí un video que la pasan bañándose más en piscina que nosotros porque no tenemos tiempo. Se están recuperando. Hay unos que ya han llegado y están trabajando en algunas de nuestras obras como lo hemos podido evidenciar y les estamos dando una segunda oportunidad de vida. Hoy, la ciudad de Yopal afronta la situación de inseguridad más grande del país. Homicidios, robos y atracos. Citaron la debate de control político y probablemente le cueste la cabeza al secretario de gobierno. ¿Qué me preocupa? Que cuando ellos empiecen a apretar allá el tema de la delincuencia de habitantes de calle, van a terminar en la frontera. Pero de aquí a allá vamos a estar más preparados que un yogurto porque vamos a combatir esa situación con otro de los proyectos de nosotros que es la seguridad privada en los lugares públicos, en parques, en Carmentea y en todos esos lugares. No voy a permitir que bandidos con historiales de 20, 30 anotaciones en el escuadro sigan delintiendo en nuestro municipio y sigan andando como si nada en nuestro municipio. Ya arrancó la obra de iluminación de la calle Primera, que comprende desde el aeropuerto antiguo hasta Manhattan. Tiene el gerente de Arauca Iluminada, Félix Cabarca, hasta el 31 de diciembre para que le dé ese regalo al alcalde y a los araucaños. Ya están trabajando, ya ustedes lo pueden notar, ya el gas domiciliario viene trabajando y yo espero que en los próximos días prender la primera cadena. Estamos trabajando a lo que nos da. Gracias, honorables concejales, por acompañar la zona rural en el mejoramiento de vías. Eso es transformar el territorio. Hoy sigue la maquinaria metida en el sector del recreo. Le metimos material y la misma comunidad está metiendo y comprando material mientras nosotros seguimos avanzando en los proyectos. Este proyecto de ordenanza les pido, honorables concejales, que le demos proyecto de acuerdo, aún no me saco de la cabeza, mi querida asamblea. Este proyecto de acuerdo les pido, trámite de urgencia, entendido que lo que vamos, o el fuerte de esto, es el pellir, que es la recolección de esas basuras que tenemos en los asentamientos. Los asentamientos.